¿Qué es la campaña de la Provincia? La Provincia atrae un montón de familias, de grupos de amigos que vienen a pasar una tarde, una noche en compañía y la idea es un poco trabajar en la concientización en cuanto a los cuidados y el cumplimiento de las medidas sanitarias que ha dispuesto el Comité de Crisis y que tenemos que tratar de cumplir entre todos para mantener este estatus sanitario, tratar de disminuirlo por supuesto y también llegar a un fin de año más tranquilo. Ya lo dijo el Gobernador, queremos pasar una Navidad y un año nuevo tranquilos, en familia, ha sido un año difícil, así que un poco la idea es esa, acercarse a los grupos familiares, tratar de concientizar en cuanto al uso del tapabocas, que se respete el distanciamiento, evitar que se compartan las bebidas, el mate o alguna gaseosa, recomendar también que es muy importante esto de que vayan y soparse, es importante que vayan a los centros de testeo que dispone el gobierno, a través del Ministerio de Salud en diferentes puntos de la provincia, porque es fundamental hacerlo para justamente tratar de minimizar el riesgo de contagio y también obviamente medidas como evitar el uso de baños compartidos, recordarles que ante cualquier síntoma compatible con el COVID tienen que llamar al 911, al 107 y bueno, todas estas medidas y estos mensajes que queremos llegar con los chicos del programa Juventud y todo el equipo del gobierno que mencioné recién para tratar de pasar un fin de semana tranquilos sin que esto pase por ahí o pueda hacer acrecentar el número de contagios en la provincia.